En el segundo día de la entrega de acreditaciones por parte del Gobierno del Estado a autoridades municipales, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Alejandro Avilés Álvarez, indicó que hay seis palacios municipales que se mantienen tomados por inconformidades en los resultados de la elección. El secretario mencionó solo a San Raimundo Jalpan, Santa María Shadani e Ixlán de Juárez. De esta última comunidad, sostuvo, se reunirá con las autoridades y pobladores para dirimir el conflicto. Ahora solamente seis palacios municipales tomados, lo cual quiere decir que hay un gran avance porque con anticipación se firmó un gran pacto por Oaxaca, se signó, se comprometió un gran pacto por Oaxaca donde fueron actores políticos de este pacto los presidentes que desde aquí le reconocemos toda su participación para hacer bien las cosas por Oaxaca. Pero que ya se están atendiendo, por ejemplo, ahorita precisamente voy a atender personalmente a un grupo de Ixlán, ¿no? De Ixlán de Juárez. Y así sucesivamente estamos trabajando. Los seis palacios municipales tomados están San Raimundo Jalpan, San Sebastián Tutla, Chadani, Santa María Sola, entre otros, pero ya estamos atendiéndolos, estamos viendo, consensando, tratando de llegar a acuerdos, ¿no? Con todos los actores políticos para darle la mejor solución. Aviles Álvarez agradeció a los partidos políticos su buena voluntad para realizar la transición en los municipios de forma pacífica e informó que continúa la acreditación de las autoridades municipales en el Palacio de Gobierno. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.